Hola amigos y bienvenidos al Estadio Azteca Pues caben un chingo de almas y ahora si vacío Pues creo que mucho influye en lo que pasó en Querétaro Es la muy lamentable No sabe incluso si eso no viene tan bien Pero igual no, o sea si es una entrada bastante pobre La semana pasada si no fue una entrada llena Pero si se veía más Bienito, tenía gente al lado, al lado y al lado Pues bueno ahorita tal vez faltaba el partido para que quede el partido Pero igual se ve muy vacío el estadio Pero no venimos solos, venimos el día de hoy con mi hermano También viene mi papá ¿Cómo crees que quedemos hoy? Vamos a ganar 2-0 2-0 Vamos a ganar... Y esperen... Y esperen... Tú ves como dices que quedamos... 4-0 se gana hoy... Y bueno mi hermano muy agrandado Yo digo que también con mi papá un 2-0 Y a ver quién... Quién puede llegar a hacer gol... La verdad es que de verdad se ve pobre pobre... La entrada no mames... Yo soy muy muy triste del estadio... Y pues bueno... Nada más que decir... Bueno pues ya estamos a punto de comenzar el partido... Una entrada pobre... Muy pobre a comparación de todo el torneo... De lo que iba del torneo... Pues les digo más que nada... El Cruz Azul no viene jugando tan chido... ¿No? Y por último pues sabemos lo que pasó en Querétaro... Que fue muy desagradable... Y pues no sé... O sea de verdad... Yo creo que esos son los actores que influyen... La verdad es que perra... Hace mucho que no veía tan sola... Hace mucho que no veía tan sola... La Azteca eh... De verdad... Pero bueno... Ni modo así... Y es que está con la promoción... Pero ahora contra los Pumas... Está en 600 pesos... Y pues bueno... Vamos a ver qué pedo... No a la violencia... Lo que está mal está mal... Y en efecto... Miren lo que dice la manta... No se ve... Pero bueno... Lamentable... ¿No? Lo que pasó... Yo no sé qué más decir... Este... Se va a guardar un minuto de silencio ahorita... Por los... Lo que aconteció hoy en Querétaro... También este... Me parece muy lamentable... Muy lamentable... Y también no mames... Esta semana estuvo bien cargadita... De noticias tristes... Porque pues ayer... Falleció Tomás Boy... También... Lamentablemente... Que pues sí es alguien... Muy conocido... ¿No? Dirigía la máquina... Justo en el primer clásico joven que yo vine... Me tocó verlo... En fin... Ahora tenemos a los profesionales... Que se unan el futuro... Y a los equipos... En un momento de silencio... Para reflexionar sobre los actos de violencia... Incluyeron las doctrinas de madre... Y para dejar en cuenta... Que este tipo de comportamientos... No quieren para el mundo... Y la sociedad... No más violencia... Lo que está mal... Está mal... Te게요... Salupación. Gracias por ver qué... No se toma... No se toma... Muy, muy, muy... I say... No, si tiene que beber... Muy bien, pues para entenderlo, ¿qué dices de lo que pasa en Querétaro? Un cabrón, para que nunca se vuelva a repetir, ¿no? A ver, para que, pues que hagan algo, deberían de ser manos autoridades, pero bueno, al menos uno un castigo. ¿Y tú qué dices, padre, lo que pasó en Querétaro? No, pues lo que está mal, está mal. La verdad, sí, se mancharon allí. Sí, se mancharon. Sí, no, pues, ¿qué se puede decir, no? Y ahorita me sorprendí un poquito porque también la porra de Cruz Azul guardó silencio, pues, sabemos que ahorita lo de las barbas está bien estigmatizado con que está muy mal. Pues bueno, ustedes quedan en el último punto y venga, que ahí se gana. ¡Vamos a morirse! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Me mames y fue Paulito, ¿no? Sí. De verdad, qué pinche partido tan duero. O no tengo adjetivos para decirle, el arbitraje pésimo. Se tardó un chingo en marcar cosas. Marcar cualquier mamada, ¿no? O sea, puta madre. Pues bueno, es que de verdad, no sé. Hola, Gota. Este... De verdad, no sé qué más decirles. Es que ha sido uno de los partidos más pendejos que acabo de ver, ¿eh? He vivido mucho. A pesar de que ganó el Cruz Azul, me dio bien emputado. Porque de verdad, no sé, tantas putas llegadas y no puede ser. ¿Tú qué dices? Pues, la generación de juego cada vez mejora. Pero no hay un finalizador, ¿no? O sea, cuántas veces llegamos y... Y nada. Tristísimo lo de hoy en la finalización. ¿Tú qué dices para esta partida, güey? O sea, hubo muy limas. No jugaron ganadas. Hubo buenas jugadas. O sea, hubo buenas jugadas. O sea, hubo ganas. Sí, les digo, es un sabor agridulce. Te vas con una victoria, pero con sabor a que pudiste haber hecho como unos 30, ¿no? O sea, de 30 llegadas, por lo menos unos 4, 3, güey, ya. De pérdida. Pero no hizo... Nada más hizo 1, 1. De verdad, habría que ver las estadísticas. Porque estoy seguro que como tiros a arco fueron como unos 3. Y tiros así... No, es que de verdad fue pésimo. Pero bueno. Por lo menos se logra sacar victoria aquí. Que es más o menos importante. Pero pues todo se define en la vuelta, ¿no? Porque aquí no hay gol de distancia. Hay gol de distancia. No nos hicieron aquí, por lo bueno. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Tenido el ambiente siempre en los estadios. Para mí ha sido muy bien. Se siente uno confiado. Igual también contra aquí. Qué pinche equipo jugamos, ¿no? No, no. No es como que fuera a tener una barra impresionante. Pero contra el Puebla, por ejemplo. No pasó nada, ¿no? O sea, de verdad. Que... Pues hay que ponerse pilas. Hay que tener mucho cuidado de todos nosotros al venir al estadio. Pues bueno. Así acaba este partido. Nos vemos. Bye.